Bueno, y continuamos con la rectora Cecilia Garcerocha, rectora de la UCB. Vamos aquí con la participación de la audiencia. Elías dice, buenas tardes, excelente invitada. Doctora, ¿cómo podemos recuperar la economía del país si el éxito de profesionales es grande? Otro planteamiento por aquí. Buenas tardes, bueno, ya lo leímos. Pregunta a la doctora, ¿por qué la UCB abandonó las provincias? Ahora, otro planteamiento por aquí. Excelente rector, ¿está dispuesto a integrar un gobierno de transición? Le pregunta a la rectora. Otro planteamiento. Te viste de luego con tu invitada, bueno, la rectora. Por favor, pregúntale a la rectora, Juan Sánchez, ¿cuándo piensa soltar el coroto? ¿Su cargo es vitalicio? Y dice Luis Rondón, excelente invitada. Lo que pasa es que este gobierno quiere profesionales de mala calidad académica. Juan dice, ahí está la próxima candidata a la presidencia de Venezuela. Edgardo Meléndez, candidata a la presidencia. Mis candidatas, la invitada de María Corina Machado. ¿Cuándo van a renovar las autoridades de la UCB voto uno por uno? Respeta la sentencia del TSJ. ¿Se quiere perpetuar en el poder? Y Tomás Aguilera pregunta cuándo van a ser las elecciones. Edgardo Meléndez, su invitada es de honor. Felicitaciones, profesora, por su incomparable gestión en la UCB. Aquí está Blavir Maldonado que dice, Tocayo, estamos en presencia de la señora que se cree la propietaria de la UCB. Utiliza a los estudiantes para desestabilizar. Esto es agridulce, aquí de todo. La universidad es sinónimo de pensamiento libre. Por eso las autoridades de los estudiantes deben resistirse a la opresión. Dice Darwin Javier. Si a la UCB no le deban el presupuesto completo, cuando había dinero, menos ahora. Carlos Carpio. Sí, fíjate, vamos a empezar rápidamente con algunas que son muy importantes. Por ejemplo, los jóvenes que se nos van. Bueno, ¿por qué se van? Se van por la inseguridad, porque no hay oportunidad, porque no hay equidad, porque no ven futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 500 solicitudes diarias que recibe la oficina de certificaciones para certificar notas. Yo cada vez que entro a mi oficina, la mesa del rectorado, yo siento dolor de ver lo que tengo que firmar para presuntamente irse al exterior. Y la respuesta de el que quiera irse que se vaya no está en nuestro país, pero entendemos a los jóvenes y tendremos que hacer todo el esfuerzo, los que estamos jóvenes aún, para que estos muchachos entiendan que este es nuestro país y que hay que hacer todo el esfuerzo, pero que también entendemos que la situación actual y de estos últimos años es complicada para ellos. Las provincias, fíjate bien, nosotros tenemos que ser respetuosos. La UCB no ha abandonado absolutamente ninguna provincia. Estamos a lo largo y ancho de Venezuela, pero es que existe la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, Suria, Los Andes, UNEXPO, eso hay que respetarlo y eso son el respeto natural que tiene que haber hacia las universidades hermanas. ¿Cuántos núcleos tiene la UCB en el país actualmente? Cualquier cantidad de núcleos, porque tiene odontología, medicina, es más, a todos. Agronomía, agronomía, todo lo que nosotros, absolutamente, los EUS. Los EUS del Estado de Lara, en Barcelona. Estudios supervisados. Estamos, exactamente, estudios universitarios supervisados. Estamos a lo largo y ancho del país, pero con todo y eso tenemos que respetar. Por ejemplo, estamos nosotros en Marquise y Meto, pero ya está la UCLA. Tenemos que respetar a la UCLA. Cualquier presencia nuestra tiene que ser en concordancia con la UCLA. Pregunta muy interesante, ¿verdad? Las elecciones rectorales. Yo quiero expresar rápidamente lo que sucede. Fíjate bien, Vladimir. Las elecciones universitarias están suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia en todas las universidades. No solamente las elecciones rectorales, sino las de canales, las de la asociación de profesores, las de representantes profesorales, ante los consejos de escuela, facultad y universitario. Es una suspensión total. Ahora bien, afortunadamente, en estas universidades, en nuestra universidad, la comisión electoral no depende de la rectora. La rectora no puede hacer una llamada por teléfono y decir, haga o deshaga. No. La comisión electoral de la UCB está adscrita al consejo universitario y es la que convoca las elecciones. La comisión electoral de la UCB convocó las elecciones a decanos. Es más, se hicieron la propaganda y la inscripción de los candidatos de las 11 facultades. Y la tarde antes de las elecciones de canales llegó una suspensión por parte del TCJ. Ahora bien, cuando hablan del uno por uno, quiero decir que la ley vigente de universidades y sus reglamentos por el cual la comisión electoral convocó las elecciones, que se mantiene absolutamente vigente, establece con base a la constitución que la universidad es una suerte de profesores, de egresados y de estudiantes. La misma constitución excluyó a los trabajadores. Y la ley de universidades vigente, que está de la mano, el reglamento de la mano de la ley de universidades vigente, convoca las elecciones con la participación de los profesores y de sus estudiantes y de la representación de los egresados. Eso fue lo que hicimos porque está vigente la ley de universidades. Lo suspende el TCJ. Entonces, pensar que la Asociación Venezolana de Rectores, que las universidades, no queremos las elecciones, es verdaderamente ignorar la situación o tener una mala intención en el comentario. Cualquiera de las dos cosas son perfectamente factibles. No olvidemos que el Consejo Universitario de la Central fue multado, fue multado en 25.000 bolívares cada uno de sus miembros, incluyendo los estudiantes, porque convocó las elecciones de Canales y, por consiguiente, las elecciones rectorales iban de la mano de él. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Suspende los efectos de la sala electoral, que multa a la Universidad Central de Venezuela en su Consejo Universitario por convocar elecciones. Es decir, ¿qué hacemos nosotros como Consejo Universitario? Avalamos el cronograma que pasa la Comisión Electoral, que lo hace la Comisión Electoral. Ahora, la Comisión Electoral dice, si nosotros convocamos elecciones con esta decisión, desacatamos. ¿Qué significa desacatar? Bueno, cuando se desacata, yo me imagino que el país sabe lo que es desacatar una decisión y cuáles son las consecuencias del desacato. Una universidad tiene que dar el ejemplo. Pero, lamentablemente, no podemos llegar a ese extremo. Hay otras actividades que yo comparto que se pueden hacer. Un referéndum donde participen todas las universidades el mismo día y que su comunidad le diga al gobierno, queremos elecciones, pero de todas las universidades. En Udo, en Carabobo, en el Zulia, en la Central, en todas. Los que tienen, como dice, y perdona la expresión, el coroto y no lo dejan soltar, es el Ejecutivo con su Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuántas acciones Vladimir ha hecho la Universidad Venezolana ante el TCJ? Es más, hay un recurso nuestro de la Universidad Central de Venezuela que se sumó el resto de las universidades. Admitido, hace seis años, sin respuesta. Sí, sin respuesta. Pero resulta que hay otras respuestas que son rapiditas en el TCJ. Y nosotros tenemos seis años esperando la respuesta. Díganos que no o díganos que sí, pero responda. Porque ese es su debe responder. De tal manera, perdón, que no hay ningún interés. Absolutamente ningún interés. Es decir, eso es una intención desviada de la buena intención o una ignorancia que yo, pues en los profesores, en la comunidad, recomiendo que busquen la página de las asesorías jurídicas y el TCJ para que sepan lo que está pasando. Más mensajes aquí en el Twitter. Jimmy Rojas, ¿qué se hace con el dinero del alquiler del estadio de béisbol? Pregunta a la rectora si ha visto a los estudiantes palestinos en alguna facultad de medicina. Bueno, tuitero que escribe eso aquí. Ajá. Aquí dice, es así una mujer con pantalón bien puesto, sabe defender nuestra UCB. Dice ZRCL. Daniela Ibarra, pregúntale por qué no permite que la CIS realice inspección al fondo de jubilación, superintendencia, me imagino que es seguro, ¿no? Y pensión de la UCB. ¿Para qué alcance una beca de 500 bolívares? Dice Manuel Castillo. No es aumentar la cantidad de becas, sino asignar becas que permitan estudios de calidad. Ajá. Dice Ismael Farías, da horror a escuchar los datos que dio la rectora. ¿Cómo el gobierno mandona la educación superior de esa manera? Mira, qué mediocridad. Ajá. Y Manuel José Verdemor, según ustedes hacen, lo de Luz, 3 mil platos de comida diario son revendidos, bachaqueados. Chavista 4F, pregúntale a la señora, si es mentira que dan pésima comida y el presupuesto de la UCB lo agarra para política opositora. Aquí dice, alerta a todos, las universidades públicas al parecer es más que lo que piden que lo que ofrecen al país, de paso llena de activistas políticas. Entre otros mensajes. Sí, te voy a responder a aquellos que son, me perdonan con todo respeto, que tienen una buena intención, orientados a una buena intención, porque en el país tenemos un gobierno que tiene un pensamiento único a través del PSUV. Yo eso no lo comparto. Afortunadamente en la universidad tenemos un pensamiento plural, un pensamiento libre, democrático, y así va a ser una universidad, una institución de 300 años de historia. El que tenga alguna prueba de que los recursos se utilizan en algo diferente, que lo traiga, que no hablen, que no desprestigien, tráigalo. Yo lo recibo, así mirándonos a los ojos. Usted me denuncia dónde está el desvío y yo lo canalizo como tengo que canalizarlo. Fíjate bien, la universidad venezolana como tal es una universidad que tiene que formar jóvenes al servicio del país con suficiente pluralidad. Hablamos antes de salir al aire de la pluralidad. Tu programa es un programa plural. El que quiera venir, aquí estará. El que considere que no tiene que venir, pues sencillamente no viene. Pero tú tienes el derecho a entrevistar y tener la oportunidad de que el que está del otro lado saque su propia conclusión. Por ejemplo, volvemos a lo mismo. Voy a volver a aclarar, espero que la persona que preguntó no esté vinculada a la universidad. El Fondo de Jubilaciones, la Fundación Fondo de Jubilaciones, no la maneja la rectora. Es un instituto autónomo que por decisión del Consejo Universitario se está liquidando su fundación para que sus recursos pasen a la seguridad social y hemos hablado con la asociación de profesores para hacer en conjunto un sistema que existe pero que sea fortalecido para nuestros profesores. Le informo, el 12 vamos a atender al superintendente que pidió una cita conmigo, el 12 de este mes. La pidió hace dos semanas e inmediatamente se la dimos. Lo voy a atender en mi condición de rectora para oírlo. Pero que no diga que no permitimos la supervisión o las acciones que corresponde a la superintendencia porque yo no formo parte del fondo, por ahí. Con respecto a los estadios universitarios, forman parte de la administración de la Fundación UCB de la cual tampoco formo parte. Yo soy la presidenta de la asamblea. ¿Cuál asamblea? La asamblea que la convocamos con el Consejo Universitario o otros actores y yo la presido. Pero eso existe, esa es una fundación que tiene un consejo directivo que por cierto mañana vamos a hacer la reestructuración del consejo directivo de la fundación y obviamente hay un reglamento que establece que lo que producen los estadios tiene que ir como excedentes a la universidad para fortalecer el deporte. Y todas esas cosas la universidad obviamente tiene que estar pendiente. Pero es bueno canalizar dónde son las cosas para que yo, más bien yo sugiero con la humildad del caso, inviten al presidente de la Fundación UCB próximamente que mañana lo nombra su consejo universitario para que la gente conozca lo que hace la fundación. Y cuando atendamos al superintendente con mucho gusto le daremos la información en qué concretamos y qué concluimos. Rectora, muchas gracias. ¿Vamos a ver candidata presidencial? En la universidad siempre. Hasta que haya elecciones porque yo también considero que democráticamente debo abandonar mi universidad como entre democráticamente por el voto de la comunidad. Muchas gracias, rectora Cecilia Garcerocha. Nosotros vamos a la pausa. Al retorno estaremos conversando con el diputado Henry Ventura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludos a Giovanni Aboín, colega periodista.